Sarigüeya, mi pana. Hola. ¿Qué dice Sarigüeya? ¿Qué tal? ¿Qué más? Mándale un saludo de fin de año a todos tus... Aquí como elpeladosarigüeya.com Así me encuentras en el Facebook, como elpeladosarigüeya.com Le vamos a mandar un saludo de fin de año a todas las personas que me siguen en las redes sociales. Le vamos a mandar un saludo también para Steven y Camila. Para allá este... En Mallorcon, en España. Ah, también. Alcantemente el pelado Sarigüeya en Bopatucha. ¿Te están escribiendo en España? Sí, al pelado que te nombré, este... ¿Y para los sapos y sufridores? También, ñaño. Te vamos a desear un feliz año. Que pases muy bien con toda tu familia. Disfrútalo sanamente. A los sapos y sufridores. Y también les deseamos buenas bendiciones para ellos. Para buenos y malos, justos y injustos, ñaño. Buenas bendiciones para todas las personas. Te paso a desear un buen fin de año, ñaño. Atentamente elpeladosarigüeya.com Un saludo para mi madre, que la quiero muchísimo, que la amo también. Bacanísimo, ñaño. Hoy día 31 y... Hoy día 31, sí. Gracias a Dios, ñaño. Nos sentimos ultra calegue. Gracias a Dios, porque estamos en la libertad por tener un día más de vida. Y un año más que todo, ¿sí me entiendes? ¿Y la gente cómo se ha manifestado? Por ahí la gente se ha manifestado. Usted se manifestó por algo. Una sotita, una canetita. Se agradeció con usted también bacano a lo bien de tanta una, ñaño. Y otra gente... Por ahí otros panitas me han regalado. También otros panitas. Porque hay unas cositas, una bendición. Y estamos esperando que vengan unas otras bendiciones que van a llegar. Vienen lento, pero seguro. Ya sabes, mi bro, que está maniego. Ya te sabes, ñaño. Y se maniego, nada con los zapatos. Ya vienes, ya están aquí, ya, bro. ¿Dónde están los zapatos? Ya solo te mandan nomás que te llamen y te digan, anda a verlo. Dile que te manda tu nombre. Ya comenzaste. Después yo me lo cojo. Habla bien, cerebro con el pelado sarigüeya. Le vamos a mandar, así me entiendes. Usted sabe, ñaño. Ahí estamos alegre disfrutando de la vida. A ver cómo es el paso en la cerigüeya. Le vamos a mirar a la bachata, se van a decir. Tú puedes tres pasos en la cerigüeya. El paso 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 en la cerigüeya. No, pues. No, gente, ya, uno para atrás. Ahí, ahí. El paso en la cerigüeya. Eso como que tú te menea. Oye, fin de año, ñaño. Mete la alegría. Mete el paso en la cerigüeya. Año, si este es el paso en la cerigüeya. Ñaño, vos patuchen, vos patuchen nomás. Para que la gente aprenda, calde y observe. Porque esta página no hay resentimiento para nadie ni para los comentarios. Quieres comentar los pelos a la cerigüeya, agradezco él por tu comentario. Porque deje tu comentario y yo aprendo más, ñaño. Hace una persona. Y lo más, la gente dice que tú canta feo. Yo canto feo, es cierto, es la gran verdad, ñaño. Son pocas las personas que tienen los pantalones suficientes para poder grabar. A ver, canta claro, voy a ver. Se pongan bravo los sufridores. Vamos a cantarle, aunque me dicen que el canto repetido, pero ahí le vamos a dar. Sobre las olas un barco va. Sobre las olas un barco va. Se va y se va. Se va y se va. Se va y se va para las olas. Ñaño, como te iba diciendo ahí. Oye, otra cosa, ñaño, también. Estamos prestos y activos, ñaño, también gracias a mi Dios. Le mando un saludo a toda esa gente también de mi barrio. De aquí, el San Pablo, el Beque, la Piñonada, el Florón. Allá adentro en el Florón para mi bro de Dani, ya saben, ñaño. Atentamente, vos patuchas, pelados zarigüeya. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo y te deseo un feliz año. Atentamente, vos patuchas, pelados zarigüeya.com. Ya saben, las redes sociales, así me encuentro. En vos patuchas, pelados zarigüeya.com. En Facebook. E-bong.